Bueno, bienvenidos a otro episodio de Daily Drive and Drive XPR. Hoy vamos a tener un ayudante, el Sebastián. Que soy yo, hola. Nos va a estar ayudando con la cámara. Yura, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Bueno, hoy vamos a estar pintando los aros con plastidip y montado. Así que Samuel, vamos a meterle mano hoy. Para comenzar a pintar los aros, tenemos que limpiarlo y cubrir las áreas como las tuercas, los cálipes y los discos para que no se pinten. Y por eso les vamos a enseñar ahora cómo es que se hace. Bueno, ya tenemos el aros ready para pintarlo. La primera capa va a notar como si el aros fuera una cebra. No te preocupes con que va a pintar. Y aquí está la cebra. Para que se vea mejor y se te haga más fácil a la hora de removerlo, es recomendable que se le den de 4 a 5 capas y esperar aproximadamente de 10 a 15 minutos entre cada capa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya tenemos el producto final. Bueno, y Seba, ¿cómo se ve la bomba? ¡La bomba se ve heavy! Bueno, para más videos como este, síguenos en YouTube como Brea DIY. Y en Facebook como Daily Dragon Project. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué es el Plastidip? El Plastidip es una pintura removible que se aplica en spray y al secarse se solidifica con un forro de vinil que protege y brinda una apariencia moderna. Es aplicable a cualquier superficie sólida y puede ser removido en el momento que usted esté sin dejar residuo alguno. Vienen cinco terminaciones, mate, perlado, metálico, semigloss y supergloss. Si tienes uno de estos, ya sabes lo que es Plastidip. Desde el 2010 se comenzó a utilizar en emblemas y aros y ahora hasta se pintan carros completos. ¿Para qué se utiliza el Plastidip? Pintar artículos del hogar, deportivos, electrónicos, autos, hasta reciclaje. Artículos que descartarás como basura ahora los puedes renovar a la misma vez que ayudas el ambiente. ¿Qué beneficios tiene el Plastidip? Protege contra el sol, humedad y electricidad. Cambia la apariencia y sobre todo económico. Pintar un carro hoy día cuesta miles de dólares. Forar un carro de vinil cuesta casi lo mismo. Sin embargo, forar un carro con Plastidip cuesta una cuarta parte de lo que cuesta el vinil y ofrece la misma apariencia. Para información o precios, visita PlastidipExpert.com o búscalos en Facebook. Deep It Good, los expertos de Plastidip en Puerto Rico.